La primera sala penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo ratificó la medida de coerción de prisión preventiva en contra del exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses vinculado al asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. El tribunal adoptó la decisión luego de rechazar el recurso presentado por la barra de la defensa de Rivas que pedía la variación de la medida por una menos gravosa consistente en presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida del país. Los jueces justificaron la ratificación de la medida al considerar que no han variado los presupuestos que le dieron origen a la coerción impuesta por el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. Los abogados de Rivas sostenían que este está afectado de un cáncer de próstata.